A la sopa de bolo, al sabor, un 10. Niña Lidia, usted que ha sido borracha también y que sigue siendo, bueno, pruébela y diga si está bueno o no está bueno. Así se la toma también un bolo. Así como le dije antes. Así como le dije antes. A serio, a serio, eso me faltó, vea. A tomarte así. En fin, ánimo. Pero otro trago, otro trago. Ahí por la esquina. Dale. Dale, mira, dale, mira, mira. Dale a Lulo, pero este es el sabor, este es el sabor. Complemente a Lulo. Complemente a Lulo. Y después. Prácticamente viene siendo lo que conocemos comúnmente como una sopa de mora y chipilín. Cargadita de vegetales y... No, también se le echa. Es que es la misma sopa, es la misma sopa de bolo. Ya le meto el bigote. Lleve. Cállese pues. Ajá. De bolo a bolo. Vaya, Lidia, ¿cuánto le da usted? Le voy a dar un 8. Un 8. Vaya, este, entonces, promedio 9, ¿verdad? 18, 9. 9, ok. Vaya, entonces ahora nos vamos aquí con la sopa de red. Ya escuchaste, ya vieron de que aquí estamos calificando con dos viejas expertas en sabores. A ellas no las van a bajar tan fácil y por lo visto han venido calificando bien. Estricta. Estricta, estricta. Vaya. Sopa de res. Como dijeron, lastimosamente ya en frío y la sopa de res tiende a ponerse ceboza, pero ya sabemos que así es. Normal. El sabor casi que no cambia mucho. Solo que queda aquí en los labios un poco grasosito. Ajá. Sipocito. Ajá. Porque vimos que estaba segura de lo que estaba haciendo y, pues, ajá. Concentra ella nerviosa. Se concentró en lo, al ser lo de ella y, y como estaba esquinadita por ahí, ni siquiera, ni siquiera la vimos. Esquinada no estaba. Ajá. Es que, me refiero a Esquinada porque estaba en la primera cocina de acá y donde estaba preparando, no vi donde estaba preparando. Ajá. Sí, estaba ahí a la parte de la Casey, prácticamente. Ahí estaba. A la parte, y estaba cocinando a la parte libre. De la Yenica. Pero como era rápido, o sea, en la mesa no pasó mucho tiempo. No, en la mesa no. Sí. Más que todo, solo cuando estaba cocinando. Entonces, por eso digo, no, con la Casey poco fuimos también. Entonces, no, no la vimos, pero eso quiere decir que el procedimiento, pues, iba bien. Lo que no alcancé a ver yo cuando la estaba cocinando era si, si la sacaste la, no sé si alguien vio la espumita que suelta el hueso. ¿Alguien vio? ¿Si vieron? Porque el otro día, por ejemplo, la mexicana hizo una sopa de res y le quedó negra. Y yo le dije, mexicana, no le sacaste la espumita que se hace. Que sí se la saqué, que no sea chambroso, que no sé qué. Mira, aquí está. Y el montón de sopa. Y me va saliendo con un poquito de espuma así. Entonces, prácticamente lo que ella hizo de hacer el mate, nomás que le había sacado la espuma, lo sacó nomás a un lado y le dejó todo lo demás. Entonces, la sopa, o sea, al final uno se la come, pero queda negra. Y aparte de eso, el sabor queda como que muy fuerte. Y esa vez que la mexicana la hizo, yo la sentí muy fuerte porque la espuma esa que suelta el hueso, no se la sacó. Y eso, pues no sé, dicen que es como suciedad, ¿verdad? Ajá, le detestira el hueso. Se saca, siempre le saca, ajá, queda más espesa. Más que le viene echado ostres. Ajá, al cabal, quedó más. Yo no sé, pero... ¿Ah, no tiene medidas para meterlo? Ajá, ajá, el montón le echaron. Fue a los locos también. No fue, no fue que me dido y no que le... Para que queden de joder, que no lo usamos. Sí, no lo pueden joder, lo hacen. Vaya, entonces... No, le mare y fue. Este, entonces, en procedimiento yo te voy a poner 10 porque supongo yo que... Que iba bien, que iba bien. Y de ahí, pues tiene... ¿Y la espuma si se lo saca? Se ve bien, dice que le sacó la espuma, lleva vegetales, también cortados. Está bien. Entonces... Se viera si no le hubiera sacado. La espuma se viera, se viera a los negros. Vaya, entonces, en procedimiento, 10. Luego, en descuadre, ahora si te portaste bien por primera vez, Nayel, y lo que... En los inútiles, creo que es primera vez que te has portado tan bien como ahora. No, siempre lo que pasa es que... No, al final siempre salís con tus cosas. A menos que quieras ahorita empezar, va. No, lo que me refiero es que siempre... Pero es que casi siempre, casi siempre en algo así, al final venís a salir con tus cosas. No, es que ya me refiero de que... No, es que no estoy enojada, puedo hablar, va. Va, que se puede hablar. No, a lo que yo me refiero es de que, o sea... Ay, hasta me quito la inspiración. Yo estoy queriéndola salvar porque ya... Ya la conocemos. No, me molesta lo que yo iba a decir. No, ahorita no está molesta. No, ya ni se me... Vaya, entonces, esta vez si te portaste bien, digo, en todo el proceso, porque llegamos ahí. Otra hubiera sido, hubiera sido la Nayeli de antes del cocinando. Quizá hubiera llegado cuando nosotros estábamos destapando la cosa. ¿Qué van haciendo ahí? Metido, déjeme que no sé qué, que yo estoy cocinando. Pero no, de... Yo agarré para probarla, a ver si me decía algo, pero no me dijo nada. Dejó que la probara y todo. Y ahí dijo, no, es que ahorita lo estoy esperando que esté y no sé qué, bien tranquila. Así que, pues, no te logramos descuadrar esta vez, así que un 10 en descuadre. Primera vez creo que te llevaba un 10 en descuadre. Luego, en presentación. Presentación creo que ahí sí la regaste porque no hiciste nada por el plato. Y luego vos por lo menos te fuiste a cambiar, te volviste a arreglar el peinado porque andaba ya toda griñuda y todo. Así que por lo menos ahí un punto porque vos te fuiste a... Porque hubo un tiempo que le... Un momento que le dije, Nayeli, ¿vos qué no te vas a cambiar? Pues, no, me dijo así, nunca han andado con eso, hasta hoy, ¿qué quieren que se cambien? En la presentación es así. Hay tiempo, hoy terminamos temprano y si quieren ir a cambiar, pues, ahí bebo. Al final lo tomó, o sea, sí fue a cambiarse, se fue a cambiar y se peinó porque también andaba toda de griñuda. Entonces, pues, por ahí te subes un punto. Pero si hubiera sido que no te hubieras ido a cambiar, yo te hubiera puesto, no sé, es que solo el limón adicional. No sé, hubiera hecho un curtidito, cilantro por ahí, solo para que... Solo para el plato le hubieras puesto así, cilantro verde, algo para que le diera color a esto, no sé. Entonces, luego la sopa también, quizás, unas hojitas ahí de color solo para que no se vea tan simple así. Porque como... No, es que es lo que lleva. No, es que es lo que lleva, yo digo solo para que le dé color como adorno, creatividad, ajá. Entonces, no era que sea parte de la sopa, sino que la creatividad para que no se vea tan... ¿Dónde lo hubiera echado? Quiero ver, quiero ver, solo para ver. En el plato, en el plato, aquí a la orilla, así. Así es, sí. Así. O sea, obviamente bien puestecito, así, ajá, bien acomodadito. Y ya, ya le da un toquecito, un color ya al plato para que... Porque todo es blanco. Ajá, muy blanco. Y luego arriba, como esto siempre en los restaurantes, le ponen una o dos hojitas así en medio para que ya se vea un poquito de color. Entonces, eso no es por lo que lo lleve, sino que es prácticamente la presentación, decoración. No sé si has visto cuando vas a Faisca, por ejemplo, que te ponen feliz cumpleaños y te le hacen un montón de ganchitos con chocolate. Y eso no es necesario, pero eso lo hacen porque da más presentación. Media cosita, así, gran efecto. ¿Dipe? Vamos a llegar ahí. Vaya, ajá. Entonces, en la presentación sí fuiste demasiado, demasiado descuidada. Así que, como te digo, si con esto poquito que ya le pusiste, yo te he dado que das un 7, 8, por ahí. Pero me lo puedes dar, ya que ya lo tienes. Pero como no lo hiciste, te voy a dar un 5, pero ya que vos te fuiste a arreglar... Los zapatos, los zapatos, pérmelos como... No se, mira los zapatos. Ya, no hay también, es que no aguanto la pata con esto. Ah, pero como no hay menos zapatos. El sombrero. Sí, el sombrero la regalaste. El sombrero te faltó. El sombrero también, ¿cuá? El sombrero y no... Vaya, si era. Vaya, y por qué no te lo hayas puesto, pues. No sé, pero otro punto más. Medio punto, va. Entonces, te llevo a dar... Te llevo a dar 5, ya por tu vestimenta, 6, más el sombrero y los zapatos, 6 y medio. Pero eso va para cuando prueben la sopa. Ah, sí, ya va la probadura. Entonces, tienes que probar primero. Primero para la sal y después la semidia. Sí, es para pasar el sabor. Está rica la cola de champán. El sabor de la cola de champán, bueno, bueno. Medio punto. Medio punto. No, porque esto como te lo sirven es así. Y está bien porque es con la champán y eso es... Son los que representan el sabor. Ah, exacto, exacto. Y estos platillos son de mercado. De mercado, de mercado. La tortilla. Entonces, es cierto, tortilla, tostada, te faltó también ahí. Lo que pasa es que yo no quería copiar porque ya... No, es que no es copiar, hija. No es copiar. No es copiar, es con... La creatividad me faltó a mí. Ajá, eso. Así que 6.5 en creatividad. Luego viene el sabor y ahí te vamos a dejar a la Gladys y a la Lidia. Ah, está bien. Toma en cuenta Gladys de que ya está fría y que tiene cebo y todo. Ya sabes de eso. Pero pruebe lo que es la sopita. El sabor y también todo lo que se le echa a la sopa. Que lleve, que lleve la verdura que se le echa. Aquí le hizo falta la yuca. Ahí va yuca. Que quizás no va ahí. Pero si le echaste. En la olla quedó. Lo que te quiere decir la Gladys es que te faltó ponerla como representación. Yo iba poniendo toda la verdura. ¿Qué busca? Se ponga la yuca. Pero yo casi la yuca. Y si se puede, también se le puede poner plátano. Ajá. Pero eso es opcional. Verde. Sí. Verde. Pero dicen de que... O entre verdes. Sassosón, que ya esté pinto. Pero dicen de que vos habías pedido plátano y que al final ahí quedaron. No pidió. No pidió. Yo me acordó y que le hicieron así. Ah. Van a hacer sopa de res. Mira cómo está la hinchada. Voy a llevar esto en plátano. Pero están amarillitos de adentro. Ajá. Están bien sazones. Pero si yuca sí le eché. Una buena la yuca le eché. No hace bueno. A mí me gusta el repollo, cómo queda en la sopa de res. Sí. Rico. Lo que pasó fue lo siguiente. Que la Nayeli dejó que se consumiera demasiado el agua. Entonces se concentró todo el sabor y quedó al final, quedó poquita sopa. Eso lo hablamos en la campana. Ajá. Lo hablamos allá porque la última vez cuando ella llegó a apagarle el fuego tenía demasiado. Ajá. Entonces se consumió. Yo dije ahí en la campana, dije, si la Nayeli le hubiera echado un poquito más de agua, le hubiera dejado un poquito más que... Le eché, pero... No, cuando no llegamos la última vez ya no le echaste y la apagaste. No, cuando ustedes se fueron yo le eché agua. Y mucho fuego tenía por eso. No, no, porque ya entonces ya la... Se secó mucho. No, cuando ustedes... No, cuando ustedes... La última vez ya la ibas a bajar a apagarle. Cuando ustedes llegaron que yo, que usted lo estaba probando, no le había echado el repollo todavía. Más bien ya se lo había echado. Después de eso yo la probé y la sentí un poquito saladita. Y como no tenía mucha agua, también le puse agua. Ajá.